Hoy vamos a hablar de otro Dongle DAC Sí carnalito, la neta es que la competencia por los Dongle DACs en este último semestre ha estado bestial Hemos revisado un montón de Dongle DACs en estos últimos seis meses Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que los hace diferenciarse uno entre otro? ¿Cuál es el factor que me hace convenir o ir por un Dongle DAC u otro? Y mira, aquí está lo interesante Porque algunos de ellos apuestan por tener controles en el Dongle DAC Otros apuestan por ir hacia el MQA Hay algunos que apuestan por el diseño Pero en este caso hay dos apuestas muy interesantes en el Dongle DAC que te traigo el día de hoy Y es de la marca Rose Cela En particular el modelo RS9039 Ya desde ahí empieza la primer parte Sí, este es un chip de última generación Y es el 9039 Que suple al 9038 Mira, este Dongle DAC tiene esa particularidad Que te está entregando uno de los últimos chip DACs de sabre que ha generado Pero también hay algo interesante Que me llama mucho, mucho la atención Porque hemos tenido varios Dongle DACs en el canal Pero ninguno de ellos había venido con un estuchito Carnal, tratando de innovar Tratando de tener algo diferenciador Ahora nos entregan un Dongle DAC Que sí, el estuchito está bien bonito Ahora, el Dongle DAC es muy bien hechecito Y otra vez, no contamos con ningún botón Para poder subir, bajar el volumen, adelantar la canción Pero sí vamos a encontrar con dos salidas Una de 3.5 y la otra 4.4 balanceada Y algo que me gusta mucho Es que contamos con un cable que se puede remover USB-C a USB-C Obviamente, si tienes el adaptador correcto Podrás utilizarlo por medio de un cable Lightning Ojo, tienes que tener el cable correcto Porque muchos me han dicho Oye, mi cable USB-C a Lightning Este es un cable de cargador Pero no te va a transmitir la información que necesitas Necesitas un adaptador OTG Entendiendo lo anterior Y dándonos cuenta De lo muy, pero muy bien construido que está Vamos a hablar del diseño Porque sí, es un diseño que creo yo Que está súper bien hechecito Que está muy bien fabricado Y que en la parte de atrás Viene la circuitería O el dibujo de cómo está el circuito Eso, la verdad, es que se ve elegante Se ve bonito Se ve de esos productos que te va a durar En el tiempo Y al no tener un cable que esté conectado Bueno, lo vas a poder cambiar Incluso por uno más largo En el momento que sea necesario Ahora Pues hay que hablar prácticamente De lo más importante de un Dongle DAC Que es la calidad de sonido En este caso Ocupamos un Dongle DAC Para poder decodificar música En unos valores O en unos formatos Superiores a lo normal ¿Qué significa esto? Que pues puedes escuchar un MP3 aquí Lo cual te va a mejorar un poquito La experiencia de audio Pero cuando le metes un FLAC O un DSD La cosa va a cambiar Sobre todo dependiendo Y sobre todo dependiendo Lo bien grabado que esté Aquí mismo nos dice Que va a decodificar un DSD Hasta 256 Y nos dice que tiene una salida De 300 miliwatts por la balanceada Y 240 miliwatts por la no balanceada Te confirmo Tiene cero ruido Cero ruido Y algo super importante tal vez O algo que me llamó mucho la atención Es que tiene un manual Que viene en español Carnalito Esto es algo que es raro de ver Viene en español y en otros idiomas Así que vamos a hablar ahora De lo importante Que también suena Y te lo voy a aclarar Para mí es un Dongle DAC Super y exageradamente neutral Aquí no busques algo analítico y frío Que te dispare los agudos Porque no va por allá Pero tampoco busques algo cálido Que te engrose las notas O que te dé un bajo más potente No carnal Por lo tanto Este Dongle DAC Se vuelve una opción Super audiófila Porque ¿Qué significa esto? Que no te va a agregar No te va a quitar No te va a poner No te va a maquillar Va a decodificar Tu archivo De una manera correcta Lo que sí noté Es que sí te amplía La escena sonora De cualquier audífono Que te coloques Y aquí viene otra buena noticia El precio Porque regularmente Actualmente Está rondando por ahí De los $75 $1200 $1300 Que su precio original De salida Fue rayando los $100 Hoy en la tienda De HiFi Go Lo encuentras Por un precio Alrededor de los $70 A $80 Lo cual Lo convierte En una muy buena opción Si buscamos Un Dongle DAC Que tenga una buena capacidad De amplificación Para hacer un Dongle DAC ¿A qué me refiero con eso? Que un audífono De 300 Ohms Para abajo Por la balanceada Lo va a amplificar De manera correcta Así que A esto Sumado Con su neutralidad Creo yo Que se vuelve Una opción Muy competitiva Que está muy bien hecho Que tiene el último Chip DAC desabre Que también te va a entregar Un case Que tiene un cable separado Que está bien construido Y que te permite utilizar Un micrófono Para poder hacer llamadas Así que En ese sentido Creo yo Que está Súper Bien colocadito Y que vale la pena Por su precio Obviamente Este rango De precio Y este producto De los Dongle DAC Está súper competitivo Así que Ahora te pido Que te suscribas Y que mires Uno de estos dos videos Para que compares Las diferentes opciones Que hay de Dongle DAC Y No te olvides De comer frutas y verduras De tomar mucha agua De hacer ejercicio Y nos vemos En un próximo video Adiós